Era con Brea Frank y Chino Aguacate Tú sabes que Osuna y Bad Bunny nunca han grabado juntos Así, cuando uno se pone a pensar No he grabado juntos, de hecho yo no O sea, como que han coincidido en cartelera mucho tampoco Sí, yo los vi a ellos en el festival Y esa vez, en el festival presidente Bad Bunny duró más de lo estipulado en el escenario esa vez Ajá En ese momento No sé qué pasó, de hecho a Bad Bunny Tuvieron casi que apagarle Lo informaron mal, seguro le dijeron que era más tiempo y era menos Exactamente, duró de más Lo cierto es que Osuna le pidió perdón a Bad Bunny ¿Ozuna a Bad Bunny? Osuna le pidió perdón ¿Qué le hizo Osuna a Bad Bunny para pedirle perdón? Él le dijo que hubo un par de inconvenientes entre ellos Chisme de gente Pero que él lo quiere mucho y quiere sentarse con él a hablar, dice el nuevo día Pero no sabemos el chisme No, lógicamente Eso es cosa de artista, de ego de artista Se habrá pasado, mínimo una mujer